...señores a los amantes de la chacarera, ¿por qué una versión argentina está haciendo furor en todo el mundo? Iri, contanos un poquito más. Impresionante lo que está pasando con el tema Get Lucky de Daft Punk, uno de los temas más reversionados de los últimos tiempos. Y ahora hay una versión en Chacarera, Argentina, que está haciendo furor en YouTube. Hace apenas tres días, cuatro días que fue lanzada y cada minuto, cada segundo, van subiendo la cantidad de reproducciones. Ya tiene casi un millón, ochocientos mil, la hizo la productora Dame Guita. El título de la reversión no se los voy a decir, lo van a tener que buscar porque no puedo. Lo que sí les cuento es que este éxito de Daft Punk es muy interesante, pero vamos a hacer esto. Los voy a dejar escuchar la versión Chacarera y después les cuento. Dale, a ver. Muy bien. Empiezan a hacer un asadito y terminan todos cantando la versión. Qué lindo. Qué genial. Dura aproximadamente cinco minutos. Me gustaría ver la parte donde aparecen los extraterrestres. Así que si seguimos hablando les voy a contar. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí. Dale. Te parece que lo escuchemos. Te parece que lo escuchemos. Ahí estamos viendo a los dos gauchos argentinos que se encuentran con los extraterrestres que llevan los cascos de Daft Punk. ¿Qué son esos cascos? Los que la banda francesa, este dúo que ya hace muchísimos años existe en el mercado, utilizó para promocionar el primer single de su disco que se llama Random Access Memories. ¿Y qué hizo? A la vieja usanza, nada de internet, afiches en las calles de Los Ángeles, de California, de Nueva York, generó mucha expectativa. Ellos lo llaman como seducción musical. Tanta seducción, tantas expectativas generaron. Este tema pegó muy fuerte, como decía, tiene muchos covers en YouTube, muchas reversiones, pero creo que el del momento, el de esta semana, es el Argento. El de la productora Dame Guita, que interpretan los gauchos Nicolás Álvarez y Esteban Arrube, y que está haciendo furor en YouTube. La letra es muy divertida, es un poco osada, por eso no quería decirles el título, pero si lo escuchan, se van a dar cuenta. Y se van a cansar de escuchar Get Lucky durante todo el verano, se lo contamos en CD23 y en todos lados, porque esto se está pasando mucho por todos lados. Vamos a escucharlo un poco, a subir el volumen y escuchar atentamente la letra. ¡Gracias! 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 Muy bien, despierto para poner la tira de asado al asador, ¿no? Eso se trataba un poco, me parece que lo que estábamos viendo allí, una genialidad. Una vez hablando con Charlie García hace mucho tiempo en su casa, ¿no? Me decía, no hace falta un millón de dólares para hacer una genialidad, para hacer algo bueno, ¿no? Y aquí realmente se ve un costo bastante moderado, ¿no es cierto? De este video que realmente es muy interesante. Está cara a la carne, pero bueno, es económico. Está cara a la carne, pero es económico. Bueno, pero no es una súper, como es, producción, así que realmente interesante. Gracias, Inina, por el regalo. Un momento de ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.